Y no olvide nada que plantamos ilusión en la pampa mojada que sudaba como yo, inevitable ausencia Y no es aquel anillo, ni el cielo, la cruz del sur Muy buenos días, hoy volvemos con otra edición de Somos Oriente con toda la actualidad Veremos lo que fue el comienzo de clases en la escuela número 8 Nos reencontraremos con una persona nacida en Oriente que está a punto de cumplir un sueño y nosotros en cierta forma queremos compartirlo con él y con todo Oriente Continuaremos hablando sobre una jornada de energías renovables que se llevó a cabo en Tres Arroyos pero que involucra a Oriente Todo esto y alguna sorpresa más en este Somos Oriente especial Auspicia este programa Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego Comenzamos el programa con lo que sucedió el lunes 5 de marzo el día dispuesto por la provincia de Buenos Aires para el comienzo de clases En algunas escuelas los docentes hicieron paro pero en el caso de la escuela número 8 más allá de estar de acuerdo o no con el reclamo los docentes decidieron comenzar las clases en el día perfijado y nosotros estuvimos allí registrando un momento único especialmente para los chicos que comenzaron primer grado ¡Gracias! 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 De nada En unos segundos volvemos con Más Somos Oriente y con el inicio del ciclo lectivo www.adaltiza.com.ar En la página podrán volver a ver los programas enteros de Somos Oriente Desde el Puente y Abrazo de Gol También, si quieren saber cómo está Marisol ahora pueden ver imágenes fijas que se actualizan cada dos minutos Además, podrán ver las facturas emitidas pagar los servicios, realizar reclamos y revisar la guía telefónica Recuerden ingresar a www.altiza.com.ar Vemos más de este momento especial para los chicos, para los padres y por supuesto, para los docentes ¡Gracias! 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 va a ir al mismo tiempo mantener aquello que consideramos importante, acompañar los momentos de desarrollo de nuestros niños, de nuestros alumnos, que esperan lo mejor de nosotros y a quienes comprometemos desde ya a aprender con alegría. Agradecemos el acompañamiento de la familia de nuestros alumnos. Bienvenidos. Un aplauso por ustedes. Recibimos con alegría a nuestra bandera de ceremonias, comprometiéndonos a respetarla y llevarla con orgullo. Abanderado, Romero Mauricio. Primera escolta, Moirano Faustina. Segunda escolta, Bonin y Gino. Bandera Buaralense. Abanderado, Peña Bautista. Primera escolta, Camino Camila. Segunda escolta, Aña Diego. Entonaremos las estrofas del himno nacional. Primera escolta, Aña Diego. Primera escolta, Comunicado, Peña Bautista. ¡Gracias por ver el video! 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 y los docentes también tenemos derechos, como es un salario digno. Entonces espero que también la familia acompañe todo este ciclo escolar porque van a ser convocados en varias oportunidades y es importante que acompañen siempre a sus hijos. Les deseo un buen comienzo y después voy a estar pasando por todos los años para ver cómo están. Creo que compañerita nueva solo tienen a Karen en quinto, que se incorpora este año. Así que bueno, les deseo lo mejor y muchas gracias. En unos minutos volvemos con el comienzo de clases y el recibimiento de los alumnos que empezaron primer grado. Información Municipal Más sobre la prevención de incendios rurales Ante el inicio de la temporada de incendios, Defensa Civil y Bomberos Voluntarios recomienda Cargar envases de agua con gas o tanques de agua con bomba eléctrica y situarlos cerca de los lugares de trilla. Llevar en las máquinas y camionetas packs de soda para llegar a rodamientos sobrecalentados o focos de incendio en lugares de difícil acceso. Tener preparados tractores con rastras en los lotes de trilla. En caso de siniestro, dar aviso al teléfono 103 de Defensa Civil o 100 de bomberos y al presidente de la respectiva comisión de fomento para facilitar la llegada de bomberos al lugar con Baquianos. Este jueves fue el Día de la Mujer. Además de saludar a todas las mujeres de Oriente y por supuesto a las que están en el cielo, queremos compartir justamente el homenaje que realizó Andrés Macitelli, un músico y compositor desarrollense muy reconocido, con lazos familiares en Oriente. El homenaje que concretó Andrés es para su suegra, una mujer nacida en Oriente, que formó parte de una familia con cuatro hermanas y que tuvo a su vez cuatro hijas mujeres. Andrés Macitelli compuso esta bella melodía y le puso imágenes de los lugares que Ana amaba y en los que dejó huellas. En el video que grabó y editó Andrés, se ven lugares importantes en la vía de Ana en Oriente, su casa natal, su trabajo en la cooperativa, su casa de familia y el lugar donde se esparcieron sus cenizas. Compartimos este hermoso homenaje para Ana María Cortajerena y extendemos el saludo para todas las mujeres de Oriente. Suscríbete al canal Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 Es bastante sencillo de entender? ¿Qué hablamos cuando hablamos? ¿Qué? 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 Bueno, ¿Qué? ¿Qué? Yo creo que este es el año? ¿Qué? 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 qué? ¿Qué? 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 qué? ¿Qué? 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 Ante la sospecha de un caso autóctono en la región por jantavirus? Ante la sospecha de un caso autóctono en la región por jantavirus, desde la Dirección de Salud Municipal, se recomienda, eliminar todo tipo de objetos que puedan servir de sitio para anidar roedores, antes de ingresar a galpones o lugares frecuentados por roedores, ventilar los mismos, moje las superficies donde pueda haber orina, excremento o nidos de roedores con agua con abandina al 10% y deje actuar 30 minutos, luego ventile. Para limpieza de los mismos, use guantes de goma, botas, barbijo o pañuelo. Al finalizar, realice una higiene cuidadosa de sus manos y cambie su ropa. Use guantes cada vez que deba manipular algún elemento contaminado con orina y otras secreciones de roedores. No se acueste sobre bolsas o suelo en zonas donde haya signos de presencia de roedores. Corte el pasto, malezas y limpie la parte inferior de arbustos alrededor de su casa. Ahora sí, cumplimos con lo prometido casi al comienzo del Somos Oriente 173. Cumplimos con mostrar el recibimiento tan lindo que se le hizo a los chicos del primer grado de la escuela número 8. La tarea de educar supone dar amor y comprensión, dulzura y firmeza, paciencia y decisión. A continuación recibiremos a los alumnos que ingresan a primer año. La señoría recibe a Iván. Un aplauso para acá. Matías. ¡Bienes! 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 Alexi Gael Cautino Sebastián Ciro Samuel Ciro 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 ¡Gracias! 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 ¡Valentina! ¡Gracias! Ahora le vamos a pedir a los compañeros de Pimilo que las niñas estén sentadas acá de la noche. Las niñas estén sentadas acá. Domingo 18 de marzo, cuarto concurso a las 6 horas de pesca a la Vareada del Mar del Club Esportivo y Recreativo del Kequén. Más de 350.000 pesos en premios. 100.000 pesos para el ganador de la General. 50.000 para el ganador de la Corvina Mayor Peso. Damas, primer premio, 4.000 pesos. Cadetes, 3.000. 4.500 pesos para el mejor socio y 4.500 para el mejor local. Valor de la inscripción general, no socio, 900 pesos. Socios, damas y cadetes, de 150 pesos. Sorteos de 15.000 pesos para pago anticipado. Vamos a cerrar con una sorpresa. Este Somos Oriente. Queremos ser parte del sueño de una persona de Oriente con el que ya hemos hablado en varias ocasiones, contando siempre en tiempo pasado sus travesías por el mundo. En este caso, vamos a contar en tiempo futuro y tiempo presente cómo va a desarrollar otra de sus aventuras, Facundo Villar. Una aventura que implica viajar en bicicleta durante alrededor de tres meses por Europa para llegar a Rusia pocas horas antes del Mundial de Fútbol que se va a desarrollar allí. Nosotros charlamos con él cuando todavía estaba en Oriente, a fines de enero. Días después volvió a Canadá, donde trabaja y vive. Y hace solo unas horas llegó a Barcelona desde donde está por partir a cumplir un nuevo sueño. Esta idea surgió el año pasado cuando yo hice el viaje en auto que me encontré en Colombia con dos viajeros de Europa que estaban recorriendo todo Latinoamérica en bicicleta. Estaban yendo desde México hasta Ushuaia. Y bueno, me llamó sorpresivamente la atención la cantidad de gente que encontré que estaba haciendo lo mismo. Con una bicicleta y dos alforjas y una carpa y una bolsa de dormir estaban recorriendo todo nuestro continente. Y todos te hablaban de lo maravilloso que era el paisaje, de la hospitalidad de la gente y todo eso. Viajes que les llevaban dos, tres años. Mucha gente retirada. Encontré una pareja de jubilados holandeses que estaban pedaleando por 18 meses en Sudamérica de los cuales me hice amigo y estoy en contacto. Y bueno, charlando mucho con esa gente medio como que me motivaron a tomar una decisión de hacer un viaje yo en bicicleta por Europa. Esto nació en agosto de este año pasado, agosto del 2017, en una charla con unos amigos que estábamos hablando de ir a Rusia, al Mundial o no. Y dije, qué lindo sería ir pedaleando a Moscú. Y bueno, ahí nació esta aventura que si todo anda bien va a comenzar el día 15 de marzo desde la ciudad de Barcelona. La idea sería salir de Barcelona el 15 de marzo y llegar a Moscú el 14 de junio, el día que comienza el Mundial. El día de la ceremonia inaugural del Mundial, que es el jueves 14 de junio. Sí, sí, sí. Bueno, yo he estado practicando, he estado entrenando. Tenés que tener una preparación psicológica, una nutrición especial, ¿sí? Y bueno, también en lo físico. Tenés que estar en buen estado. Yo trato de pedalear, qué sé yo, 15, 20 kilómetros todos los días cuando estoy en Toronto, ¿sí? Eso es lo que he hecho en los últimos cuatro meses que estuve allá. Acá no he salido tanto, pero bueno, estoy haciendo otro tipo de actividades que me mantienen en un estado decente, creo. Y bueno, lo lindo que tiene Europa que en el peor de los escenarios, que es lo que estoy evaluando hacer, en el peor de los casos, si se te complica con el tiempo o con lo que sea, te podés tomar un tren. El tren va a ser siempre la opción B, ¿sí? Tampoco soy un ortodoxo de la bicicleta, ¿sí? La idea es hacerlo en bici. Como te decía anteriormente, al viaje lo dividí en cinco etapas. La primera etapa va de la ciudad de Barcelona a la ciudad de Marsella. La segunda etapa va de la ciudad de Marsella a la ciudad de Florencia, en Italia, ¿sí? La tercera etapa va de la ciudad de Florencia, en Italia, a la ciudad de Praga, en República Checa. La cuarta etapa va de República Checa, de Praga, hasta Thailin, que es la capital de Estonia. Y la quinta etapa, salgo de Finlandia, si de Estonia a Finlandia me voy en un buquebus, en un ferry que existe, y saldría de Helsinki, que es la capital de Finlandia, para San Petersburgo y para Moscú, ¿sí? Esa sería la quinta etapa. En la cuarta etapa, que va de Praga a Thailin, esa etapa son 1.350 kilómetros y hay mucha subida, ¿sí? Ahí es muy probable, muy probable, por ejemplo, de Praga a Varsovia, que es una ciudad en Polonia, es muy probable que me tome un tren, porque son 650 kilómetros todos de subida, ¿sí? Bueno, ahí es como que voy a cortar un poco de camino. Un viaje espectacular, cada lugar que nombrás tiene su historia, una historia riquísima, y bueno, no sé si va a poder recorrer mucho, porque me imagino que cada vez que llegues o pasés, vas a estar pensando en tu próxima meta y en descansar, pero bueno, me imagino que vas a estar esperando cada lugar con ansiedad. Seguro, seguro que será así. Sí, yo creo que eso es lo que tiene Europa. Ahí, o sea, las ciudades que voy a visitar son una más linda que la otra, ¿sí? Voy a ir a pueblos perdidos del norte de Italia, hay una región en el norte que se llama Cinque Terre, ¿sí? Que son cinco pueblos salvajemente bellos sobre la costa del Mediterráneo que tienen un encanto único y están distantes el uno del otro de siete u ocho kilómetros. Y después voy a ir a Venecia, y de Venecia a Florencia son 250 kilómetros, como de acá a Bahía Blanca. Es como que, como todos los pueblos tienen un encanto único y particular, es como que va a ser un gran, una gran motivación y un gran aliciente para llegar a destino. ¿Me dijiste el promedio de kilómetros por día que vas a hacer, aproximadamente? Aproximadamente van entre los 45 a los 65 kilómetros por día, ¿sí? Cada etapa consta de 600 a 750 kilómetros y en cada etapa estoy planeando hacerla entre 12 a 17 días. Además, también la idea es pasear un poco, conocer todas esas ciudades tan encantadoras y tan llenas de historias y de cultura y las diferentes regiones que va a haber a lo largo de todo el viaje. Muchos de los países que estoy visitando están por fuera del circuito turístico internacional. Yo voy a visitar lugares como Tailand, que es la capital de Estonia, que tiene una magia y un arte y una cultura única. Ciudades como Helsinki, que es una de las capitales de los países nórdicos. Ciudades como Viena, en Austria, como Praga, en la República Checa. Era tanto el amor que le tenía Hitler a la ciudad de Praga que cuando bombardeó Europa del Este fue la única ciudad que no la bombardeó porque estaba tan bien armada arquitectónicamente que le dio lástima destrozarla. Y eso está todo intacto como hace 600 años, por ejemplo. Y bueno, la idea sería llegar a Moscú y bueno, voy sin entradas. Si este programa lo está viendo Chiqui Tapia, por favor, le quería prohibir tres entradas aunque sea para la primer serie. Nada, voy sin entradas, sí. Intenté comprarlas, pero bueno, es una lotería, sí, literal. Vos te tenés que anotar en un plan que se sortea y si salís sorteado te venden las entradas, sí. Pero bueno, por otro lado, yo lo que quiero es ver un partido de Argentina. No estoy interesado en verlo. No podría ver los siete. Comprar, seguir Argentina hasta la final sería primero que tenés que estar un mes en Rusia. Cosa que yo no puedo estar un mes en Rusia. Sí puedo estar 10 días o 15, pero no todo el mes porque el primero de julio tengo que estar en Canadá. Pero aunque sea un partido de Argentina, y lo más probable es que vea el segundo partido contra Croacia en la ciudad de Nizni que está a 485 kilómetros de la ciudad de Moscú. El primer partido de Argentina es el día 16 de junio en la ciudad de Moscú contra Islandia, país que tuve la suerte de conocer el aeropuerto aunque sea hoy un poquito de la ciudad. Islandia es uno de los países más sorpresa de todo el mundial. Islandia es un país que tiene 295.000 personas. Bahía Blanca, ¿cuántos habitantes tiene? 300.000. 400.000. 400.000. Bueno, Islandia es más chico que Bahía Blanca. Es una isla en el medio del océano Atlántico Norte y hay 22 futbolistas profesionales. O sea, completaron la nómina ahí nomás. Hay uno que trabaja de mecánico y después a la tarde va a entrenar al predio de la selección de Islandia. Es como un amateur. Yo vi un video de cómo celebraban los jugadores de Islandia cuando en el sorteo le sale Argentina. El que juega de 4 se había emocionado porque iba a jugar con Messi. Era un sueño. Yera se dedicaba a trabajar en una panadería el hombre. No lo podía creer que iba a poder jugar un mundial contra Messi. Así que, bueno, va a ser una historia de vida tras otra desde ese punto de vista y, bueno, también la tuya que es la que valoramos nosotros también estando allá iba a estar más o menos 10 días me dijiste. Claro, la idea es llegar a la ciudad de Moscú el día 14 de junio y estar hasta fines de junio en Rusia. ¿Sí? Y de ahí ya me volvería a Canadá. Por lo tanto, yo podría llegar a ver el segundo partido contra Croacia en la ciudad de Nizni. ¿Sí? Y el tercer partido que es en San Petersburgo una de las ciudades más encantadoras de toda Rusia con una arquitectura única. Bueno, eso me gustaría... Bueno, no lo voy a poder ver. El tercer partido contra Nigeria en San Petersburgo no lo voy a poder ver porque yo estoy entrando a Rusia por San Petersburgo y después tengo que bajar 800 kilómetros en bicicleta hasta Moscú. Sería una picardía después tener que subir de nuevo para ver un partido. Por eso, el primero y el tercero ya los descarté prácticamente. Por lo tanto, voy a ver el segundo partido pero tengo amigos de allá de Canadá que han ido a Alemania 2006 Sudáfrica 2010 y dicen que la primera semana los primeros 10 días es una fiesta del multiculturalismo. Es una fiesta de la diversidad. ¿Sí? Ahí tenés gente de 32 naciones diferentes celebrando la vida, celebrando el arte, celebrando el deporte y celebrando el encuentro. ¿Sí? Bueno, Facu, la verdad que me dan ganas de acompañarte. Decí que no tengo la bicicleta, una aurorita que tenía mi hermano que estaba, no sé por dónde, pero bueno, la verdad que es un viaje que todos los que te conocemos queremos ser parte de en cierta forma acompañarte y desearte toda la buena onda y que la pases hermoso, pero bueno, nos gustaría también, si es posible, que poco a poco nos vayas mandando información, imágenes, videos de tus viajes por Europa y también allá en Moscú, obviamente. Dale, dale, vamos a hacer todo lo posible, seguro que así será, nos mantendremos en contacto, yo en cada etapa les voy a ir haciendo algún reporte de los lugares que uno ha conocido, de la gente con la que me he encontrado, de los trayectos que voy a recorrer o he estado recorriendo y será muy lindo compartir el viaje con vos y con toda la gente de Oriente que siempre, siempre me tira la mejor, la mejor de la onda siempre, están acompañándome en cada locura que uno hace y bueno, uno es muy regocijante, uno en toda esa soledad que uno tiene porque es un viaje fuera de lo convencional, es un viaje donde te vas a encontrar con vos mismo también, de muchas horas arriba de una bicicleta en una ruta perdida, de estar muy solo, saber que tenés un montón de viajeros virtuales con vos es extremadamente regocijante, así que así será, estaremos en contacto a lo largo de todo el viaje y si por cualquier motivo lo tengo que cancelar porque me desgarré o porque me lastimé, les pido disculpas de antemano, eso puede pasar en cualquier momento, si no, bueno, recurrimos al tren, si no me tomo un tren y seguimos viajes en tren, pero bueno, la idea es intentarlo y no quedarse con esas ganas, si, bueno, éxito en el viaje y bueno, toda la onda, muchísimas gracias a vos y a toda la gente de Oriente por acompañarme, muchos cariños, cerramos este Somos Oriente, un Somos Oriente especial, incluyó esta linda historia de vida que está por vivir Facundo Villar, tratamos de mostrarle también temas de actualidad, como fue el comienzo de clases, un momento tan especial para los chicos, además, un homenaje a una mujer de Oriente que representa para nosotros, un homenaje para todas las mujeres de Oriente, esperamos que lo hayan pasado bien y que no solamente en estos días se la respeten y se la quieran como se lo merecen. Auspició este programa Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego Nada como ir juntos a la paz y caminos de sandal El honor no lo perdí es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz Gracias por ver el video